No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es martes 12 de julio. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Mateo, capítulo 11, del 20 al 24. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros. Por no haberse arrepentido, les decía, Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro, que el día del juicio serán menos rigorosos para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo, que será menos rigoroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Lo milagro de nuestro Señor era el exponerte la prueba, la señal, el signo visible de la presencia de Dios en la acción del Espíritu Santo. De esa manera, invitaba a la conversión, desatando el camino extraviado mediante la vuelta a la casa paterna. Por eso, la falta de respuesta conversional al mensaje y a los signos milagrosos de Jesús por parte de las ciudades impenitentes significaba un rechazo directo a Dios y al reino que proclama Jesús. El reinado de Dios en nosotros comienza también por nuestra conversión personal a los valores del reino que son los del ser, santidad de vida, verdad, justicia, amor y paz. Entonces, frente a los del tener, el dinero, el poder, la soberbia, el dominio, las influencias, en el interior de la persona es donde ha de germinar la semilla del reino. Porque del corazón humano brotan todos los buenos y los malos que vemos en el mundo, como ya nos advirtió el Señor. Solamente, si nos convertimos a los valores del reino de forma sincera, abandonaremos los criterios del mundo y del hombre terreno. Asimilaremos así mismo las actitudes básicas que nos propone la bienaventuranza de Jesús. Pobreza, hambre y sed, de fidelidad, de justicia, de fraternidad, de no violencia, de reconciliación, de perdón, incluso de amor a los hermanos enemigos. Sin esta conversión en profundidad, es imposible el cambio de las estructuras sociales, familiares, en la política, en la economía. Pues la trampa del viejo egoísmo se va a agazapar en la ley y en situaciones nuevas, perpetuando así el desamor, la explotación del otro, la opresión del más débil. Únicamente, la levadura que actúa desde dentro, es decir, una opción de la palabra que Cristo nos da, una acción evangélica, se puede transformar la masa entera y hacer efectivo el proyecto del reino en nuestra vida personal y en nuestra vida fraterna universal. Señor, con tu Espíritu, fuerza de gracia transformadora, envía un nuevo Pentecostés para que la palabra de Jesús pueda llegar a todos los corazones con una profunda renovación de la humanidad en Cristo. Amén. Amén que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día. Amén. 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 Amén.